Ahí va. Los recuerdos vienen y se van, solo quedan esos que me dan sentimientos parecidos al movimiento que es por lo consigo aquí en la mar. En la mar. No es como el tobogán, esa vil metáfora de la vida y la muerte, y como el sube y baja que siempre te deja tu suerte y siempre baja. No me llamo yo, solo el sol, y en la hermosa, solo el irse, No es como el tobogán Esa vil metáfora de la vida y la muerte Y como el sur mi barca que siempre te deja tu suerte Y siempre baja Yo me agarré Yo me agarré Yo me agarré